... Hola, soy Ángel Montoro, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Alcalá Real... ...tengo 37 años y actualmente soy abogado y asesor de empresa. Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias, Ángel, y que por tu invitación. Vamos a ir rápido con la primera pregunta. No es la primera vez que entras en política, ya fuiste concejal del Partido Socialista. ¿Qué te hace seguir en política y sobre todo encabezar otra opción política como es Ciudadanos? Pues yo creo que es lo que nos mueve este partido. Si algo define este partido, la ilusión. Y sobre todo es lo que nos mueve a cada uno de los que estamos, la ilusión. Yo tuve un periodo de abandonar la política activa, desencantando también por el tema del viejo bipartidismo y todo. Y nos presentaron un proyecto nuevo, ilusionante, comprometido, que busca el acercamiento con la gente, que busca el diálogo. Y yo creo que es donde muchos de nosotros nos sentimos representados. Alejémonos de momento de la política y vamos a recordar cómo era el Ángel Niño. ¿A qué jugabas? ¿En qué barrio te has criado? ¿Qué recuerdos que vienen de tu niñez? Yo la verdad tengo que decir que tuve una niñez muy, muy feliz. Los recuerdos que te vienen, cómo no, jugando a fútbol en la plaza de la iglesia en Ermita Nueva, que era donde jugábamos todos, con la peculiaridad de que tenemos que parar el partido cuando venía algún coche y todo. Pero sobre todo recuerdos muy gratos y habernos criado en un ambiente, la verdad, con los amigos, con la familia muy cercano. Y de hecho, ¿sigues en Ermita Nueva? Correcto, sigo viviendo en Ermita Nueva, soy residente en Ermita Nueva y estoy feliz. E incluso mi mujer, que era de Alcalá, cuando se ha venido a Ermita Nueva, al principio era más reticente, pero ahora está encantada. Está contenta con el cambio. Encantadísimo. ¿El ángel de hoy se parece en algo al ángel que tú creías que llegaría a ser de niño? Bueno, dividiendo un poquito la faceta personal de la profesional, personalmente sí, siempre he tenido quizás esa cercanía, esa empatía con la gente, ser muy campechano. Profesionalmente te diría que no. Yo siempre, como te digo, me ha gustado y me gusta muchísimo el deporte. De pequeño siempre tendría la intención de hacer algo relacionado con el deporte y mira, ahora abogado en otros menesteres que la verdad poco tenían que ver con lo que me planteaba. Bueno, ¿siempre como hobby eso? Por supuesto, y además el deporte es una pieza fundamental porque ayuda sobre todo a despejar mucho la mente. Cuando tienes trabajo de este tipo, después la práctica deportiva casi todos los días te despeja la mente y te ayuda muchísimo. Es necesario. Muchísimo. Ángel, ¿cómo te repartes las 24 horas del día? Cuéntanos cómo es tu agenda. Pues nada, casi siempre a las 8 de la mañana nos levantamos, por la mañana casi todas las mañanas en despachos, cuando tenemos que ir a juzgado, tenemos alguna vista. También tenemos cosas de asesoramiento de empresas, si hay que ir a cualquiera de las empresas. Y por la tarde intento, la tarde que quizás tengamos menos trabajo, pues repartirlo con la familia, con la peque. Y también, como te he dicho anteriormente, pues practicar deporte, porque la verdad no concibo mi vida sin deporte y a mí es que me ha ayudado muchísimo. Eso diario. Diario, diario, intento de diario. Una de las cosas que más he hecho en estos días de campaña, he hecho de menos en estos días de campaña, es el no poder realizar el deporte con la habitualidad. El cuerpo, digamos que se le siente. Sí, lo nota. Y lo nota, no lo nota. Pues, hablando de campaña, ¿cuál es vuestro lema? Cuéntanos por qué es el lema y cuál es. Nuestro lema de campaña es vamos, vamos a Alcalá. Sabemos que se abre un momento nuevo. Sabemos que estamos cerca de conseguir un cambio. Y es el momento. Y por eso el utilizar el vamos. Vamos pidiéndole a la gente de que nos dé su confianza, de que nos dé una oportunidad. O sea, de que vea algo más allá del viejo bipartidismo, que nos dé la oportunidad para demostrarle que las cosas se pueden hacer de un modo distinto. Imagina que la noche del 26 se cumple el sueño que estáis persiguiendo, tú en concreto como candidato, y la Alcaldía te abre sus puertas. ¿Cuál sería la primera medida que tomarías? La primera medida lo venimos reflejando en nuestro programa electoral. Es lo que consideramos básico para la gente que aún no tenemos representación municipal, es plantear una auditoría de todos los servicios municipales. ¿Eso coincide, además, con el candidato? Correcto. Que es precisamente lo mismo. Tenemos que conocer perfectamente cuál es el estado de las cuentas, porque también hay un gran problema, que es cuando intenta acceder desde fuera al estado de cuentas, tema de la transparencia, hay mucho que mejorar en este ayuntamiento. Con lo cual, planteamos que una auditoría es básica. Tu programa electoral, el de Ciudadanos, contempla muchas medidas, muchas propuestas para Alcalá la Real, pero si te pidiera que me escogieses tres prioridades para Alcalá la Real, ¿cuáles serían? En primer lugar, como te he dicho anteriormente, una auditoría. Creemos que conociendo el estado real de cómo se encuentran los ayuntamientos y poder llevar a cabo un reparto diferente de cómo se realiza, podemos llegar a mucho más sitios. En segundo lugar, tema de aldeas. Yo soy natural de aldeas, residente de una aldea y consideramos que las aldeas son una de las grandes perjudicadas con respecto dentro del municipio. Falta de inversión, falta de servicios y un largo etcétera que la hace estar en un rincón. Y en tercer lugar, la transparencia. Tenemos que ser transparentes, mostrar. Uno de nuestros lemas de campaña es que el ciudadano tiene que conocer perfectamente a qué se dedica cada euro de dinero público que se utiliza con su impuesto. En eso, además, creo que estaríamos de acuerdo todos, ¿no? Yo, otra de las cosas que nosotros planteamos, y como tú bien dices, que nos ponemos de acuerdo, es de que cualquier propuesta que sea buena para este municipio, entendamos que sea positiva, va a contar con el respaldo de ciudadanos. Venga de donde venga. No hacemos líneas rojas ninguna. ¿En tu casa se hablaba de política? La verdad es que no. En el ambiente más familiar, con Rocío y la pequeña, no. No, porque bastante tiene ya con aguantar también todo el día a día. Después, cuando nos salimos con mi suegro o mi hermana y todo, la verdad es que si hablamos un poquito más de politón, ahí ya sí entramos un poquito más en materia. Os pedimos a los candidatos que elijáis tres fotografías que sean importantes por lo que sean, que tengan algún significado especial para vosotros. ¿Cuáles nos propones tú? ¿Cuáles elijas? Me vas a permitir pedir disculpas porque las traigo en el teléfono y te las muestro. Sí, yo creo que hoy en día casi todo el mundo ya es en el móvil. La primera es la foto donde yo vivo. Vivo en una aldea. Es una foto que representa de dónde vengo, lo que veo cada mañana. Creo que es muy importante cada uno que no olvide nuestros orígenes y saber perfectamente. Y es uno por lo que creemos que somos las personas más adecuadas para poder llegar con todo el tema de las aldeas. La segunda es una foto, la verdad que es importante para todo el grupo. Y te voy a explicar el porqué, todo el grupo que formamos Ciudadanos. Desde que empezamos con esta andadura, tomamos esta foto por referencia como un poco plasmando la marea naranja que se aproxima hacia Alcalá Real. Como signo de cambio y con el atardecer llegando a la mota. Como te digo, lo tenemos en muchos grupos también del partido y todo porque es que nos parece muy, muy acertada. Y la tercera es la del grupo. Yo tengo la suerte, tengo el honor, el privilegio. Tengo la foto de la candidatura, ¿no? Correcto. Tengo el privilegio, tengo el honor de encabezar la candidatura. Pero sin el grupo que me rodea, no solamente con las 21 personas que componemos la lista, sino también con lo que hay detrás, la verdad es que no conseguiríamos nada. Y me parece importante porque, como dije aquel día de la presentación de la candidatura, es el grupo de personas que va a cambiar la historia de nuestro municipio. Bueno, pues para terminar y lo más natural, como si estuvieras de un tú a tú, pídele a los alcalainos el voto. ¿Por qué deberían de confiar en Ángel Montoro? Nosotros consideramos, como te he dicho anteriormente, que esa es una nueva época, una nueva etapa de cambio. Es la que va a ser muy necesaria el diálogo entre todas las fuerzas políticas. Y creemos que por el talante de nuestro partido, porque no plantamos líneas rojas a nadie, somos los más indicados para liderar esa nueva etapa. Solamente invitar a todos a que el día 26 vayan a participar, que decidan. Y que entre todos consigamos crear un municipio, la verdad, mucho mejor. Suerte Ángel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por hacernos un hueco en la campaña, que sabemos que son días muy apretados para el candidato. Muchísimas gracias a vosotros por traernos este maravilloso lugar. Gracias.